Ahora, lo prometido es deuda, Francesca. A ver, te voy a retar. A ver, dime un piloto de Fórmula 1 que te gusta. El Gonzena. Muy bien. Uno más. A ver, los indios, uno, dígame. Michael, claro, Michael Schumacher. Ahora, nosotros vamos a ponerles en pantalla los cinco mejores adelantamientos, por supuesto, para nuestra producción de la Fórmula 1. Realmente algo impresionante. También tenemos a Mika Hakkinen y, por supuesto, al Máster de los Máster, Ayrton Senna y Michael Schumacher. Adelante. ¡Bul adrenalina! ¡Bul! El adelantamiento es para la Fórmula 1, lo que el quiebre es para el rugby o lo que una gambeta es para el fútbol. Un gesto no siempre necesario para ganar, pero que siempre forma parte de la propia esencia de este deporte. En las últimas décadas, los mejores pilotos han deleitado a los espectadores intentando y culminando las maniobras más arriesgadas. Es por ello que hemos preparado una lista con los cinco mejores adelantamientos de la Fórmula 1. El primer puesto se lo otorgamos al Gran Premio de Bélgica del año 2000. Fue el mejor adelantamiento de la historia. A tres vueltas de la meta, Schumacher y Hakkinen, que iban a 340 kilómetros por hora, alcanzan a Ricardo Sonta. Mientras el alemán le adelanta por la izquierda, el finlandés se cuela por un pequeño huequito a la derecha y le toma la delantera a su adversario. Una gran hazaña memorable, aún así insuficiente para otorgarle el título de campeón del mundo, ya que Schumacher se hace con la victoria en los cuatro últimos grandes premios de la temporada. El segundo traspase se da en el año 2008, en el Gran Premio de Brasil. El piloto británico Lewis Hamilton, sufriendo agónicamente bajo la lluvia, logra adelantar a Timo Glock en la última curva, con tan solo un punto de ventaja sobre masa. Hamilton se convierte en el más joven campeón del mundo de la historia de la Fórmula 1, hasta la llegada de Vettel en el 2010. En el 2002, en el Gran Premio de Austria, se da nuestro tercer puesto. Un adelantamiento que provoca sentimiento de vergüenza. Michael Schumacher es superado por su compañero de equipo Rubens Barichello, en la última vuelta del Gran Premio de Austria. Pero en la recta final, el piloto brasilero Barichello reduce voluntariamente su velocidad para dejar pasar a Schumacher. Rubens Barichello explicaría unos años después que no le habrían renovado el contrato de no haber dejado pasar a Schumacher. Órdenes de equipo son órdenes de equipo. El cuarto traspase le pertenece a Michael Schumacher, que dista mucho de ser un pez en el agua sobre pistas resbaladizas. Lo sufrirá en sus carnes en el Gran Premio de Hungría en el año 2006. A pesar del riesgo de derrape, el español Fernando Alonso, que corría entonces para Renault, consigue hacer un adelantamiento magnífico sobre su rival, superándole por el exterior en una curva. Esta fue toda una hazaña. Kimi Raikkonen realiza nuestro último adelantamiento de la historia. Este hace a que aumente la temperatura en cuanto se sienta al volante de su monoplaza y es considerado uno de los pilotos con más talento para los adelantamientos. El finlandés Kimi marca su regreso a la Fórmula 1 en el año 2012 en el Gran Premio de Bélgica. Tras tres años de ausencia en Spa, Eisman asume un gran riesgo al lanzar su maniobra sobre el alemán Michael Schumacher, justo antes de una curva. Termina finalmente tercero en la carrera. Y estos fueron los cinco mejores adelantamientos de la historia. Estas son varias las maniobras que nuestros amantes de carreras se arriesgan a hacer por deleitarnos. Esperamos más sorpresas y piruetas pisteras para los amantes de los fierros. ¡Hasta la próxima!